e hola a todos aquí estamos en un capítulo de este curso de programación en cesar y bueno continuamos con nuestro curso de web scrapping donde bueno ya teníamos y si veis los capítulos anteriores veréis que ya teníamos en nuestro disco 1800 ficheros y ya para finalizar pues queremos guardar los datos de esos 1800 ficheros en nuestra base de datos que nos hemos creado para tal efecto en el capítulo anterior guardamos la tabla jugadores los datos en la tabla jugadores del jugador la posición el peso la altura los años activo si siguen activo o no y en el anterior del anterior o sea hace dos vídeos o tres guardamos el equipo en este vamos a guardar vamos a rellenar la tabla jugadores histórico y la tabla estadísticas en la tabla jugadores histórico irá un enlace a la tabla y de jugador otro enlace a la tabla y de equipo la temporada en curso y un enlace a la tabla estadísticas vamos a rellenar estas dos tablas con bueno con un script que ya tenemos hecho y que vamos a pasar a explicar el script llamará a este procedimiento almacenado que este procedimiento almacenado bueno pues se le pasa en una variable es el nombre del jugador el nombre del equipo bueno el acrónimo del equipo la temporada en curso los partidos jugados los minutos los puntos los rebotes tapones asistencias robos y si la línea corresponde al total de la carrera o o no bueno con esta varía con estos valores insertamos en la tabla estadísticas los datos que nos han pasado obtenemos el nombre del jugador y del jugador a partir del nombre obtenemos el y del equipo a partir del acrónimo e insertamos en la tabla jugadores histórico esto lo que hace este procedimiento almacenado que como siempre lo dejaré junto con el resto de código en el blog la entrada correspondiente a este vídeo vamos a continuar vamos aquí en el navegador bueno como veis hay varios tipos de ficheros y recordáis que cuando nos descargamos todos los ficheros hay varios tipos de ficheros con varias maneras de estructurar los datos nosotros en este caso y para este ejemplo vamos a guardar los datos de este tipo de ficheros que corresponden a jugadores que ya están retirados y vamos a guardar pues todos estos datos bueno todos no porque tanto por ciento no estamos guardando el tiro de tres puntos no estamos guardando pero por cada jugador por ejemplo easy green va a tener todas estas líneas en la tabla estadísticas estas correspondientes a cada temporada y luego otra línea con el resumen de la carrera vamos a tratar este tipo de archivos hay más tipos de archivos de otros jugadores como por ejemplo parellado que vienen las estadísticas de otra manera y bueno esto no lo vamos a tratar os lo dejo como tarea vosotros si queréis tratarlo viendo como como he hecho el de este jugador bueno el de los que corresponden con nuestra estructura pues vais a si queréis continuar con el ejemplo podéis continuar nosotros para no alargar más esta serie de bots de web scrapping que en teoría el fundamento que es traernos los datos a disco ya está hecho hace unos vídeos pues vamos a tratar de momento sólo este tipo de ficheros para el alta este tampoco que viene de otra manera y este tampoco que viene otra manera esto habría que poner alguna opción más en el menú correr la aplicación para que veáis el menú si habéis estado siguiendo la serie ya sabéis cuál es con la primera acción recopilamos datos con la segunda guardamos equipos con la tercera guardamos jugadores y con la cuarta que es la que vamos a ejecutar ahora guardamos estadísticas de jugadores retirados bueno pues habría que añadir alguna opción más en nuestro menú para tratar pues este tipo de ficheros hemos añadido una para para tratar estos que lo que vamos a ejecutar ahora pues quedarían bueno pues añadir otra para este tipo otra para este tipo y otra para este tipo o en el caso de poder hacer bueno con una misma entrada de menú poder tratar dos de estos dos tipos de ficheros pues también se puede hacer así de momento como os digo nos vamos a centrar en este tipo de ficheros que es lo que vamos a recopilar las estadísticas y bueno una vez que ejecutamos el código una vez que diéramos al botón 4 o sea seleccionamos la 104 pues lo que va a hacer la aplicación es irse a este case de este case vamos a poner un punto de ruptura porque ahora lo ejecutaremos de este case bueno pues si le damos al botón derecho y la definición creo que siempre se me olvida voy a ampliar aquí el código en la pantalla y así no tengo que hacer luego zoom en el vídeo creo que así se ve bastante bien bueno como digo de la opción guardar estadísticas pulsando el botón 4 iríamos a la opción guardar estadísticas de jugadores retirados y como los jugadores iríamos hasta este método que lo primero que hace es irnos al directorio obtener todos los ficheros que hay en el directorio recordar y aquí tenemos todos los ficheros que ya hemos recopilado en vídeos anteriores que si queréis bueno si queréis seguir la serie entera pues os vais al primer vídeo donde explico como desde la web de la espn bueno pues nos hemos bajado los datos de cuántos fueron al final los 1800 jugadores y bueno y bueno pues vamos a esta ruta cogemos el en una raíz de archivos pues todos los archivos que hay en ese directorio y luego inicializamos aquí variables que nos van a hacer falta más adelante y empezamos a recorrer los ficheros y recorremos los ficheros y hay aquí un valor variable jugador que creo que en este caso no lo vamos a usar porque esto es del vídeo anterior pero bueno como he reutilizado el código pues debe ser que esa parte de la copia vamos a compilar por si acaso si lo estoy usando en algún sitio y no lo recuerdo pero creo que no no fuera en el anterior vídeo que usamos un valor jugador para almacenar todos los valores que había que almacenar antes de llamar a base de datos pues nos creamos un objeto jugador que encapsulaba estos valores en esta ocasión no he hecho así lo he hecho aquí en variables no podríamos haber metido todos estos valores en otro objeto que lo encasulará pero bueno en esta ocasión pues lo he hecho de esta manera como es una como es un entorno real y tenemos una jerarquía de objetos definida bueno pues no hay más de problemas en hacerlo así y bueno lo primero que hacemos es buscar dentro del archivo que queremos tratar la tabla que tenga este valor vamos a ver esto con el f12 más rápidamente aquí a ver la herramienta del desarrollador que traen integradas todos los navegadores bueno pues vamos a buscar pues todo lo que hay dentro de de este objeto aquí lo tenemos con esto hay que poner tabla gead con esto estamos cogiendo todos los valores todos los nodos que hay bueno toda esta característica que tengo aquí de comparaciones es para tratar solo los archivos de este tipo esto que he puesto aquí que el texto no contenga los últimos cinco partidos bueno pues es para para no tratar había otro había otro fichero más que te ponía por aquí las cinco los últimos cinco partidos de la temporada que es para los jugadores en activo bueno pues para no tratar esos archivos en este vídeo que como os digo eso va a quedar como tarea a vosotros que ya tenéis suficiente que a la hora de aprender a volcar datos a una base de datos de manera masiva después de haberlos recopilado Otra comprobación que hacemos es que contenga la palabra estadística y la palabra sesión y después vamos recogiendo todos los valores entonces el if es para todas estas filas en el caso del if va a tratar todas estas filas y en el caso del else bueno pues lo va a hacer para la fila de carrera ¿por qué? porque internamente el array que compone bueno aquí el array que compone todos los jugadores pues tiene una posición distinta vamos recogiendo por ejemplo el valor temporada se encuentra dentro del objeto nodo en su primer hijo el objeto equipo se encuentra dentro del segundo hijo que corresponde con el índice 1 pero es el segundo hijo y así pues vamos comprobando bueno pues en qué posición están los valores que nos interesan obtener y una vez que tenemos localizadas las posiciones las asignamos a los subvariables en el else if igual lo único que como ya os acabo de comentar para esta última línea una vez que tenemos recopilados todos los valores bueno abrimos conexión a base de datos y llamamos al procedimiento almacenado que os acabo de enseñar bueno que os acabo de enseñar al principio del vídeo y llamamos a este procedimiento almacenado y este procedimiento almacenado pues va a ir volcando los datos en las tablas para que veáis que están vacías las dos tablas que pretendemos rellenar vamos a llamar a jugadores históricos bueno a llamar a hacer una select veis que está vacía yo lo he probado antes el script y funcionaba pero he borrado los datos para para volcarlos en directo y de ahí porque rapidito se van a rellenar las tablas y esto donde van a ir con las estadísticas en sí pues aquí tendremos los datos que vamos a ir volcando y bueno pues ahora sí que sí vamos a ejecutar esto y esperemos que no pete vamos a dar al play como van a ir apareciendo por pantalla bueno pues todos los datos que se van a ir insertando ah bueno que tengo aquí puesto un punto de ruptura que lo acabo de poner bueno aquí vamos a poner otro por lo menos para que veáis el contenido que tiene porque no me está saliendo bueno agregar inspección lo vemos aquí abajo como veis hay 1803 ficheros que son los que se van a tratar quito el punto de ruptura y empieza la fiesta digamos ahora mismo bueno pues como veis está recorriendo los 1800 ficheros y obteniendo los datos que nos interesa minutos, asistencia, jugadores lo que hemos decidido y bueno ahora en un ratillo bueno en un ratillo vaya por la C o sea que no va a tardar mucho más en un ratillo pues ya veremos las tablas llenas y bueno vamos a ver cómo obtener los datos de algunos de los jugadores que hemos almacenado por ejemplo bueno ya que tenemos aquí a easy green que es un historico de los leyes pues vamos a ver si esta información que ahora mismo está en texto plano en un html la tenemos volcada en nuestra base de datos correctamente así es que además es el primero o sea el primer jugador porque va por orden alfabético y es el primer jugador bueno está aquí sigue de momento a bote pronto se están insertando como 11.000, 12.000 registros van ya ya le queda poco, va por la T ya he visto ahí en un momentillo que se ha parado Tile Iso bueno y ha cargado Cidro en las 6 de auscas bueno pues han insertado sobre 13.000 registros o algo así vamos a ver vamos a quitar el top de aquí y ejecutamos 13.538 filas y aquí tenemos las estadísticas bueno pero las estadísticas sin saber de qué jugador son nos dicen poco ¿no? entonces vamos a hacer aquí una query rapidita como veis el procedimiento almacenado se ha ejecutado bastante bien que ha sido este este se ejecutó sin problema porque ha insertado y bueno pues ahora vamos a la tabla jugadores las estadísticas son jugadores y bueno ¿a quién queremos? queremos a Easy Green que era en 1803 vamos a hacer aquí un inner join con la tabla jugadores histórico on jugadores bueno si esto os perdéis tenéis vídeos de SQL por el canal también de cómo de cómo trabajar con SQL hay un curso de unos 15 o 20 vídeos para esta síntesis esta síntesis vamos jugadores id igual a jugadores histórico where id jugador bueno bueno jugador jugadores punto id igual 1803 para tener solo los datos de Easy Green y que se me ha olvidado aquí madre mía se me ha olvidado el id jugador esto nos debe devolver los datos de Easy Green bueno y nos vincula el índice a la tabla estadística que en verdad no nos interesa queremos ver los puntos que ha tenido y bueno a ver si es un fiel reflejo al HTML bueno y esto está así para todos los jugadores o sea estará volcado correctamente para todos los jugadores que tengan que hayan cumplido la casuística que decimos esta que el fichero sea así que son unos pocos porque si se han insertado 13.000 registros pues hay unos pocos vamos a hacer el Join con la tabla estadística para que vean los puntos bueno los datos que hemos querido almacenar id y jugadores histórico pues con id estadísticas y aquí vamos a sacar ahora bueno pues ya tenemos aquí los datos de Easy Green bueno se puede limpiar algún algún un poco más pero empieza en 85-86 acaba en la 2000-2001 vamos a poner el HTML en pantalla 2000-2001 85-86 la media de puntos en la carrera 9,6 a ver media de puntos en la carrera puntos, puntos, puntos donde tenemos los puntos bueno 96 cagadita no cagadita a la hora de volcar los datos ¿por qué? porque me los me los está tratando como me los está tratando como sin la coma vaya cagadita a la hora de volcar los datos bueno esto lo corregiré esto lo corregiré pero el vídeo pues ya que está prácticamente hecho lo vamos a subir esto porque ha pasado vamos a verlo ¿sabes por qué ha pasado? porque lo he tratado como un string y al hacer la conversión implícita como un string y al hacer la conversión implícita aquí ha tomado el valor puntos del HTML y el 9,6 no lo he entendido y ha pensado que era separador de decimales o algo así y ha puesto 96 cuando bueno esto lo podríamos haber hecho lo podríamos haber solucionado así punto replace punto por o sea replace punto por coma y de esta manera el SQL bueno habrá pasado con tapones y con asistencia habrá pasado con la mayoría de datos a ver sí me ha puesto el entero porque claro easy green 11 asistencia por partido pues no como que no easy green a ver veis 1 con 1 ha puesto 11 asistencia ah no 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 así vale aquí 11 asistencia por partido cuando es 1 con 1 por ejemplo los tapones ha puesto 4 y es 0 con 4 bueno vamos a hacer una cosa voy a continuar grabando y vamos a borrar los registros y vamos a subirlo ahora con el replace en el caso que lo tengan y esto va a pasar para todo esto hay que hacerlo para todos los que sean float bueno ha acabado justamente el vídeo y lo he subido vamos a corregir esto vais a tener aquí un cortecito y las tablas limpias de nuevo para que veáis bueno para volcar los datos ya bien que que es lo suyo que es lo suyo los datos bien guardados suscríbete joder que que gratis bueno ya estamos aquí de vuelta después de del corte este que me he metido para solucionar el tema de los decimales en los float como no he hecho la conversión o sea como no he definido el tipo yo como float sino como el he puesto como string para que al pasarlo a SQL y se hiciera la conversión implícita bueno pues no ha sabido interpretar que bueno pues que era que era un float y me lo ha metido el caso que la coma el punto no lo interpreta digamos se da igual se la suda el punto y hay que reemplazarlo por una coma para que lo interprete como un valor decimal bueno en alguna ocasión me había pasado con ello ya está solucionado y bueno pues hemos dejado las tablas este es el procedimiento almacenado hemos dejado las tablas de jugadores histórico vacía y la tabla de jugadores o sea perdón la tabla de estadísticas vacía de nuevo y bueno pues la vamos a rellenar y esta vez sí que sí y esperemos que con los datos buenos con los datos a ver voy a llevar aquí a ese green que es con el que vamos a probar porque es el primero y el que estamos a mano que nos aparezca con decimales bueno a ver vamos a lanzar la aplicación correcto vamos a dar nación 4 y a volcar los datos vamos a ver esperemos que no falle ahora vamos a hacer el replay no debería porque en el caso de que no encuentre el punto pues simplemente más de nada en el caso de que encuentre el punto pues lo reemplaza por una coma de momento parece que va la cosa bien y bueno bueno cosas del directo bueno del directo de grabarlo sin comprobar antes exactamente los datos que teníamos o que debían más almacenar vamos a por la C por la G H y como iba rapidito no quiero tirar una query poniendo una L para ver por qué de dónde vamos porque bueno como proceso tampoco es excesivamente largo y lo tengo todo montado en la misma máquina pues tampoco quiero alargar excesivamente o sea perdón alargar consumir demasiado recursos en el vídeo porque además estoy grabando lo de alargar bueno que el vídeo este se está yendo ya de los 10-15 minutos que me gusta a mí y lo tenía y debe ser que estaba en el subconsciente bueno acabo ya esto con cinturón y causcas que es el último el mítico jugador de los Cups y bueno vamos a hacer el top de las estadísticas y bueno como veis ya aquí si si salen decimales bueno vamos a buscar de nuevo a Easy Green que era el 1803 y vamos a hacer se le ha asterisco from jugadores vamos a hacer la query rapidito que como os digo si no la entendéis hay un curso por el canal de SQL jugadores histórico on jugadores histórico punto id jugador igual a jugador punto id con esto bueno no se porque no me está sacando where id jugador id jugador bueno vamos a hacerlo de la tabla jugadores igual 1803 vamos a quitar esto y ahora hacemos el join con esta tabla para hacer cierran que están los datos vale inner join una estadísticas on se me ha ido arriba me cago en on estadísticas punto id igual estadísticas o sea jugadores histórico id estadísticas y esto nos va a dar los datos de Easy Green bueno si queremos otro jugador pues no hay que hacer nada más que mirarlo y bueno como veis aquí ya está con los decimales 7,4 rebotes a lo largo de la carrera si me cuadra porque era un 4 y si si es posible pero 11 existencias como salían antes pues bueno casos que ya están aquí los decimales y bueno concuerden exactamente con el html que nos bajamos en sus días de la web de ESPN podemos chequear si queréis a ver que más tenemos por la tabla jugadores vamos a chequear ya que hemos acabado con el caosca vamos a acabar con el vamos a chequear el caosca también que es el último que ha tratado y bueno pues otro pivot el ser center el otro era un 4 donde bueno estos minutos estos puntos estos rebotes bueno en total pues que tenemos todo esto aquí almacenado si lo queremos hacer sin jugador bueno pues va a tardar un poquito a lo mejor la query pero 13.500 registros de estadísticas y bueno pues todos correspondientes no a todos los html que tenemos guardados sino a los que cumplirán la casuística que hemos dicho y bueno pues aquí están ya tenemos aquí almacenado para nuestro uso si queremos volcarlo en una web si queremos hacer lo que queramos con esto voy a finalizar el tema del web scrapping ya tenemos volcados los datos que era el punto al que queríamos llegar si en comentarios os interesa que esto lo muestre en alguna aplicación que estos datos sean consumidos por alguna aplicación me lo ponéis y hacemos vídeos y no lo finalizamos ya con esto porque bueno pues ya ya llevamos unos poquitos vídeos con esto y quiero empezar con otro tema y la idea es tocar algo de html5 que ya tiene sus años pero bueno sacaron novedades y me gustaría poner por el canal las novedades que trajo html5 o sea un poquito de html ya que tenemos por el canal temas de sql temas de cesar de cesar tenemos tanto escritorio como como consola como servicios windows como como aplicaciones web pues vamos a a ver un poquito de html también pero bueno esto ya será en los siguientes capítulos y nada ya no me enrollo más que este vídeo sí que se me ha ido de madre ha sido bastante más largo que los anteriores bueno también ocasionado por el problema que hemos tenido con el tema de los decimales y nada poco más poco más que contaros que si queréis suscribiros pues suscribiros si queréis pasaros por el por el blog y suscribiros mejor que mejor y bueno si compartís ayudáis que siempre es de utilidad así es que nada nada más bye bye hasta luego un saludo